Mi invitado es un ingeniero mecánico, de lo que menos ha hecho es ingeniería aplicada como tal. Cuando tenía 25 años decidió salir de Colombia, recorrer el mundo, primero estudiar y luego se convirtió en uno de los ejecutivos de más alto nivel que ha tenido la empresa Johnson & Johnson de origen colombiano. Juan Toro, bienvenido a nuestro programa de negocios, ¿cómo le ha ido? Muchas gracias, muy amable. Vamos a empezar, Juan, por la salida del ingeniero mecánico que busca especializarse, hacer su MBA en los Estados Unidos. Muy bien, bueno, pues terminé mi carrera de ingeniería, estuve ejerciendo por poco tiempo, pero siempre tuve como esa curiosidad de hacer algo más, de entender más del mundo de los negocios, siempre tenía el interés por viajar y ahí fue cuando se dio la oportunidad de irme para Washington. Entonces me fui a una universidad que se llama George Washington University, que queda en esa ciudad y me fui a hacer el programa de maestría. Por dos años. Hay un primer aprendizaje, es que cuando uno estudia, hijo de juicioso, se le abren muchísimas puertas y a usted se le abrieron las de una compañía multinacional como es Johnson & Johnson. Eso es verdad, o sea, inclusive el objetivo de irse allá era como para expandir más horizontes. Sí. Salir allá y estudiar con tanta gente porque es una ciudad tan global, con tantas perspectivas, pues se abren muchas puertas, como dices tú. Claro. Ahí vinieron por mí, esta compañía me dijo, bueno, ¿por qué no vienes y te unes a nosotros? Queremos que estés en un plan de rotaciones a nivel global y pues me hicieron la invitación y acepté. Inicialmente Ecuador, Colombia, ¿cómo era la cosa? Claro, entonces en un principio me dijeron, bueno, ¿por qué no te vas, vas a ir a la compañía que tenemos en Colombia y allá vas a estar trabajando en finanzas? Entonces yo empecé como tesorero, contralor y director financiero de Ecuador. Sí. Estos fueron los primeros pasos que yo vi allá. Una aclaración para dar para la gente es que Johnson & Johnson es como una especie como de holding de compañías, más que una sola compañía. Entonces estuve en este grupo que era la parte de consumo y estuve ahí haciendo esta función financiera que no tenía experiencia. Sí, sí. Además muy joven, le tocaba ganarse la credibilidad de mucha gente. Eso es cierto. O sea, inclusive a la persona que me contrató, le tengo mucho aprecio porque él se la jugó conmigo realmente. Le dijo, hombre, yo confío en usted y le va a dar esta posición. Sí. Yo tenía 28 años cuando empecé en esa posición. Que ya era una posición de muy alto rango en dos países. Claro. Y de mucha responsabilidad. O sea, estamos hablando del manejo de caja de la compañía, estamos hablando de reportes financieros, estamos hablando de dividendos y pues me confió en la oportunidad. Bueno, también en el caso de, para que hablemos primero de este lado, también en Brasil una responsabilidad grandísima. En Brasil enorme, claro. Entonces la historia es que me dijeron, no solamente puedes ser buen financiero, ¿por qué no estás al área comercial? Sí. Entonces tuve una pequeña experiencia comercial acá y me dijeron, ¿por qué no se va a Brasil? A que manejo una compañía del grupo que se llama Johnson & Johnson Vision Care. Allá estuve en Brasil como gerente general de esa compañía. Sí. Bueno, gran aprendizaje porque usted me dice, bueno, hay que empezar como a explorar el mercado. En Brasil era un emprendedor más, a pesar de tener un respaldo de una compañía grandísima. Ese es un punto muy interesante porque siempre yo lo he visto así. O sea, realmente yo tenía como el respaldo de la compañía, pero en el fondo la iniciativa era de ser un emprendedor. Claro. Porque por ser una compañía independiente, yo realmente lo que hacía era manejar la compañía como tal. Era mía. Claro. Es usted, usted la lleva, usted la maneja y es su iniciativa. ¿Y cuáles fueron las premisas que le permitieron ser tan exitoso en Brasil y posteriormente en las otras regiones? Yo creo que es lo mismo que distingue a cualquier persona que va a emprender. Sea un empleado o no. Y es que uno tiene que tener cierto arrojo y cierta audacia. Sí. Uno tiene que tener esa curiosidad por entender, por aprender, por crecer más. Yo siempre he dicho que yo aspiro a la excelencia y la excelencia uno nunca la va a alcanzar. Sí. Pero es como una buena estrella polar, te va guiando, te va queriendo ser mejor. En el fondo uno compite con uno mismo, no con la competencia. Juan, hablemos de esos aprendizajes tan interesantes de Europa, donde usted inicialmente en España y Portugal desarrolla un excelente equipo, un talento, que luego se convierten también en líderes de la compañía en todo el continente. Sí. Eso es una historia que también es muy, muy bonita y que me llenó mucho a mí. Yo llegué a España y Portugal y me tocó un año muy bueno, que fue el 2007, pero el 2008 ya fue muy malo, porque esa fue la época que empezó la crisis que tuvo España, que después fue una crisis financiera global en el 2009. Entonces, yo hablé con el equipo y le dije, bueno, somos nosotros los que tenemos que hacer esto. Entonces, o nos ponemos las pilas y damos todo lo que tenemos que dar, o nos vamos a quedar aquí a morir en la playa. Y entreno una dinámica con el grupo de desarrollo. Entonces, me metí mucho en la cabeza que no solamente era gerenciar una empresa, sino desarrollar talento. Claro. Era gerenciar a través de otros. Se convierte usted en un coach en la práctica. Eso es verdad. Sí. Entonces, mi método de liderazgo fue, yo hago, yo les doy a ellos coaching moments a cada momento. Cada reunión de trabajo en un momento para pedirles aspirar por más. Para sacarles ese potencial interior que tiene cada uno. Exactamente. Y lo desarrollaron en esa experiencia. Entonces, el país, entonces España y Portugal se volvieron. Los países de mayor crecimiento de Europa. Sí. De Europa Occidental. Y eso fue lo que les proyectó a ellos y a mí al siguiente desafío. Bueno, y cuando usted está en Animas Corporation, ya en Estados Unidos, ahí es el momento de tomar decisiones fuertes, decisiones duras. Sí, esa fue otra etapa. Esa fue otra etapa diferente porque ya tuvimos que llegar a un negocio que tenía sus dificultades, que tuvimos que reestructurar. Sí. Que tuvimos que reestructurar en Estados Unidos. Por otro lado, fue un negocio de altísimo crecimiento en Europa y en Asia Pasadena. En el Pacífico, crecimiento de arriba del 30, 40% del país es como Alemania, Reino Unido, en Australia. Entonces fue como vivir las dos realidades. Sí. De estar haciendo las dos cosas. Bueno, algo que es muy importante es el tema de los valores y cómo deben regir cada una de las actuaciones que nosotros tengamos en el mundo empresarial, en el mundo de los negocios, en la vida personal. ¿Cómo ha sido eso en su vida? Hombre, eso ha sido fundamental. Yo creo que uno no puede gerenciar si uno tiene unos valores muy claros y muy fijos y muy arraigados. Sí. Eso realmente es lo que crea en un negocio. Te crea confianza, te crea credibilidad. Es lo que te deja ver en el espejo todos los días. Sí. Para las cosas buenas y para las malas, cuando tienes que tomar decisiones malas. Entonces es la única forma como yo sé liderar. Es la única forma. Es la forma como me lo han agradecido las personas también cuando me ven. Sí. Me llevo muchas historias donde me dicen, Juan, con usted al principio fue muy duro, fue como muy difícil, pero ahora que ya sé lo que logramos, le agradezco. Le agradezco por todo lo que logramos hacer. Entonces para mí es fundamental. Mi forma de tomar decisiones es casi un método que es que yo haga una fusión de cerebro, corazón e intuición. Sí. Yo no sé tomar decisiones de una forma distinta. Yo veo que cuando uno solamente usa el cerebro van a ser situaciones muy frías. Sí. Cuando uno solamente usa el corazón va a ser demasiado apasionado. Además a usted en la práctica le ha demostrado que hay que creer en la intuición. Sí. El caso, por ejemplo, de cuando desarrolla el mercado en Europa. En el fondo intuición son vivencias que tú ya has tenido. Sí. Y ya te han funcionado. O sea, como esa acorazonada, eso uno siente. Sí, entonces uno sabe que va a funcionar. Y si uno esa acorazonada la junta con un par de datos, con lo que yo llamo cerebro, y te dice vamos, uno va. Y métale corazón y métale pasión y ganas. Y métale ganas. Y métale ganas. ¿Qué más fundamentos hay de una buena gerencia, Juan? Hombre, yo creo que hay que tener mucha comunicación. Yo hablaba con la gente, con el equipo, con la compañía general, por lo menos una vez cada dos meses. Claro. Yo tenía un blog. Yo tenía un blog y yo les enviaba cosas, decía hoy pasó esto, hoy pasó aquello. Yo tenía con el equipo mucho seguimiento. Yo creo que hay que tener mucho foco en ejecución. No solamente en estrategia, sino en ejecución. Tú vas y tú montas tu plan y el plan tiene que ser sencillo. Yo no creo en planes de 20 puntos. Sí. Los planes son de 3 o 4 puntos. Y esos 3 o 4 puntos tienen que ser muy fáciles de comunicar. Que la persona que yo sé que si los tintos sabe para dónde vamos. Sí. Y yo hacía eso también. A la persona, un operario de la fábrica, yo le decía, hombre, ¿y usted qué cree que es el futuro de nosotros? Y me decía los cuatro pilares, me los decía. Y no es porque tenía pósters puestos en la fábrica, no. Es porque hay que tener mucha comunicación y mucha empatía en esa comunicación. Claro. Y para eso también hay que tener mucha transparencia. Claro. Yo creo mucho en la transparencia. Juan, y el nuevo proyecto de vida tiene que ver con un fondo de inversiones. ¿De qué se trata? Bueno, mira, el primer proyecto de vida es que nosotros tuvimos, bueno, casi 20 años por fuera de Medellín. Claro. Y nunca nos fuimos con la idea como de irnos del todo. Nos fuimos y siempre teníamos la idea de la ciudad en el corazón, el país en el corazón. Siempre seguimos conectados. Cada año volvíamos. Cada año nos conectábamos. Veníamos a ver la gente. Y bueno, se dio como la oportunidad de decir, bueno, ¿será que es hora de volver? Y entonces pensamos en eso. Vamos a montar un fondo de inversión. También la dinámica emprendedora de esta ciudad me parece muy interesante. Y sobre todo lo digo con perspectiva de extranjero casi. Claro. La digo pues de alguien de afuera que yo creo que se ve mucha gente con mucha curiosidad, con mucho interés de hacer cosas nuevas. Y dije, bueno, pues vamos a ver qué hay. El momento del país es muy bueno, es muy interesante también. También me ha parecido en mis pocos días que llevo acá que la gente no se ha dado cuenta de eso, porque el cambio es brutal. Sí, claro. Es brutal. El cambio es impresionante. Cuando yo he hablado con gente, cuando yo estaba en Estados Unidos, en Europa hablando con gente, ya saben lo que es Medellín. Sí. Lo tienen ya como referente. Ya saben lo que se hace. Lo miran con mucho interés, con mucho respeto. Y eso a mí me llenó mucha satisfacción. Y bueno, sería interesante ser parte de esa dinámica. Claro. Juan, de verdad que muchísimas gracias por compartir todas esas experiencias y conocimientos con nuestros televidentes en todo el mundo. Muchísimas gracias, muy amables. Es una plaza para mí estar en tu programa. Muy bien. Este negocio ya regresamos. Gracias. 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 Gracias.